Un acuerdo político que concede más eficacia a la lucha contra el terrorismo, sin por ello debilitar en lo más mínimo la libertad de los españoles cuyos derechos se hayan completamente preservados. El acuerdo incorpora una proposición de ley sobre el tratamiento penal de los delitos terroristas. La sociedad española está coheccionada en torno a su libertad, su democracia y sus valores más allá de matices ideológicos. Los representantes de los españoles, hoy de las dos principales fuerzas políticas en la sede de la soberanía nacional, también somos una sola fuerza cuando se trata de defender lo que más queremos todos, el derecho a vivir en una sociedad libre y sin miedo.